Los Movimientos Sociales 5 Más y El Salvador Adelante, así como otras organizaciones de la sociedad civil, galardonaron al candidato presidencial del FMLN por su trayectoria. Con globos y por supuesto, un galardón. Así, el Movimiento 5 Más y El Salvador Adelante, unidos a otras organizaciones de la sociedad civil como jóvenes, medianos y pequeños empresarios, estudiantes, mujeres, iglesias y ONGs, decidieron externar su apoyo, reflejado en un reconocimiento. Por ser un ciudadano que se ha distinguido en forma honorable en el desempeño de su cargo como Vicepresidente de la República y como Ministro de Educación. Nosotros no nos hemos acercado a ustedes solo para que nos den el voto. Nosotros no nos hemos acercado a ustedes porque creemos, creemos que la democracia en El Salvador ha avanzado después de 22 años de los acuerdos de paz y que el pueblo quiere ser escuchado, quiere ser oído, pero más que todo, quiere ser actor de su futuro. En este caso, la premiación fue para directamente el aspirante a la presidencia y hubo una mención honorífica para el aspirante a vicemandatario. El proceso de transformación, estiman ellos, no debe detenerse. De ahí que respalden el programa y proyecto de gobierno oficialista. Héctor Peñate para Tele2.